... Queremos darle la más cordial bienvenida a este primer seminario al que hemos denominado Ciudadanía y Patrimonio de los Vilos. En forma especial, queremos destacar la presencia en este seminario de diversas autoridades, partiendo por nuestro jefe comunal, el alcalde de la comuna. Asimismo, concejales, don Héctor Molina, también siempre preocupado de la cultura, Berta Martínez, concejala, la administradora de nuestra municipalidad, doña Sali Díaz. Asimismo, don Carlos Rojas, concejal de Salamanca, que hoy nos distingue también con su presencia. Sin duda alguna, esto le da un realce a esta reunión. Los objetivos principales que persigue este seminario son valorar la cultura y el patrimonio comunal, proyectar acciones de revaloración del patrimonio, empoderar y motivar a la ciudadanía una tarea no menor, lograr la participación activa y efectiva en la conservación, construcción y activación del entorno patrimonial. Me refiero a patrimonio natural, cultural, material e inmaterial, como estrategia de desarrollo cultural y económica de nuestra comuna. A continuación, se dirige a ustedes el señor alcalde de nuestra comuna, don Juan Jorquiera Niño de Cepeda. En primer lugar, saludar a las autoridades locales, la presencia inestimable de don Lautaro Núñez, quien fue el pionero en nuestra comuna para rescatar parte de nuestro patrimonio. Saludar a las empresas que nos acompañan, a los dirigentes de las empresas que son nuestros vecinos, saludar a los vecinos, a los integrantes, por supuesto, de esta organización, y a todos que nos estamos compartiendo un momento, un hito importante de nuestro quehacer en nuestra comuna. Patrimonio. Hoy estamos aquí convocados por esta palabra, patrimonio. Patrimonio es, entiendo yo, el conjunto de bienes valiosos, materiales o inmateriales, que vienen de nuestros ancestros, vienen de nuestros antepasados. Eso es lo que refleja qué pasó en tiempos anteriores, de dónde, qué pasa con nuestra comunidad, qué pasa con cómo eran, cómo vivían nuestros ancestros. Y este patrimonio se va de generación en generación recibiendo. O sea, hoy nosotros recibimos el patrimonio de los que ya no están. Por ello, es una manera, este patrimonio es una manera de acercarnos al conocimiento de quiénes somos, de nuestra identidad. Conociendo la importancia de nuestro patrimonio, es necesario crear conciencia en niños, jóvenes, en la comunidad, qué es lo que nos distingue a nosotros como pueblo en esta parte patrimonial. Es conocer cómo fuimos, cómo somos y cómo seremos mañana. Bueno, en nuestra comuna es posible observar y conocer una serie de lugares físicos, paisajes, naturales, inmuebles tradicionales, leyendas, costumbres, actividades productivas y personajes que nos identifican y nos dan la identidad propia. Por eso es tremendamente importante y relevante que la comunidad se haya organizado a través de esta agrupación de patrimonio dirigida por Eduardo Pérez para trabajar junto a expertos, a vecinos, a autoridades con el fin de destacar y poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural. Estoy plenamente consciente de que es una tarea grande, gigantesca. Es un paso que estamos recién dando para poder rescatar y asegurar a las nuevas generaciones lo que consideramos nuestro patrimonio. Sabemos que actualmente en nuestra comuna el patrimonio presenta un importante grado de deterioro, por lo que existe la necesidad urgente de protegerlo, conservarlo, difundirlo. Desde los orígenes de nuestro pueblo, allá en la prehistoria, cuando llegaron los primeros seres humanos buscando sustento a través de la caza, de la megafauna, como lo indicara el sitio de Quereo, por el cual me alegra mucho y me enorgullece que esté presente con nosotros una persona tan importante en esto como Lautaro Núñez. Pasaron después los recolectores y las generaciones modernas. Existe hoy un rico y valioso patrimonio histórico y cultural que tenemos el sagrado deber de proteger y de preservar. Felicito a los integrantes de la Agrupación del Patrimonio de los Vilos por su trabajo y esta importante iniciativa y agradezco especialmente a los profesionales destacados académicos de nuestro país y lo reitero, como Lautaro Núñez, Atencio, Premio Nacional de Historia y del doctor Igor Goikovic que también nos va a dar una visión de nuestra comuna y de nuestro pueblo. Por su presencia en esta actividad cultural y por la contribución que cada uno de ellos ha hecho por la historia y la identidad de nuestra comuna. Muchas gracias. Está presente en este seminario el jefe de gabinete del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Coquimbo, el señor Pablo Portilla, a quien le damos también una especial bienvenida. En representación de las entidades auspiciadoras se dirige a ustedes el señor Manuel Farías, gerente de la Fundación Minera Los Pelamos. Muy buenos días, quisiera saludar especialmente al señor alcalde, saludar al presidente de la Agrupación del Patrimonio Cultural de los Vilos, obviamente a las distintas autoridades, concejales, a Don Lautaro. Nos tuvimos la oportunidad de vernos en el seminario que se hizo en Salamanca, pero sí tuvimos la oportunidad de ver los registros, porque es muy importante que queden registros de estas actividades de tal manera que estas puedan ser difundidas y conocidas por aquellos que por distintas circunstancias no pueden asistir. Saludar también a Rodrigo Iribarren, que es el coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales, quien se encuentra con nosotros y que también va a ser partícipe de una de las mesas, y obviamente al representante del Consejo Nacional de la Cultura, a los participantes del seminario. Efectivamente, nosotros somos una de las entidades que auspiciamos, que participamos, pero muchas veces uno corre el riesgo de que lo vean o lo visualicen solo como una entidad que auspicia y que en alguna medida hace posible, materialmente, que se desarrolle en este tipo de iniciativas. La verdad es que yo quisiera compartir con ustedes un poco nuestra idea, nuestro propósito, que muchos de nosotros, de nuestras instituciones, de nuestras entidades, queremos ser parte de los proyectos, queremos ser parte de las iniciativas, porque somos parte también de este lugar, somos parte de este patrimonio, somos parte de este pueblo. Y desde ese punto de vista, cada uno con su propia vinculación o con su propia realidad puede hacer un aporte a cuestiones tan centrales como el rescate patrimonial. Conversábamos con don Lautaro antes de comenzar, digamos, este evento, que hay experiencias muy significativas que se están desarrollando en nuestro país y que tienen dos fuentes, que tienen dos orígenes en alguna medida y que están orientadas al rescate patrimonial, a la puesta en valor, a la difusión del mismo, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con algo que estamos viendo hoy por hoy aquí, que es el empuje de la ciudadanía, que es precisamente la organización de la comunidad y es precisamente la organización de la comunidad, el empuje de la ciudadanía, el que en alguna medida hace posible que la construcción de la identidad de un pueblo se acerque a tener más criterios de verdad o por lo menos a tener criterios por lo menos bastante más colegiados, más consensuados. Y evidentemente eso es fundamental. En la medida en que la comunidad y la ciudadanía tienen mayor participación en la definición de la preservación de sus patrimonios, sean estos culturales y materiales naturales, naturalmente que las comunidades o las sociedades van a poder tener mayores herramientas para preservarlos, que es lo que buscamos. Y creo que eso es algo que hay que empujar y que hay que fortalecer. Primero me voy a referir a los agradecimientos, no dejarlos al final, porque no podríamos haber hecho esto si no hubiésemos contado con el apoyo del señor alcalde, con el apoyo del Consejo Municipal y de la empresa privada que le auspiciaron este evento, como la Fundación Milena de los Pelandres, el programa Junto Crecemos Más, Aguas del Valle. A todos ellos nuestro agradecimiento, porque como digo, no habría podido ser posible llegar a esta instancia. Como decía en su intervención el señor alcalde, se ha dicho a veces que no debemos mirar el pasado, que debemos avanzar hacia el futuro, pero si no miramos el pasado no podemos tener identidad. Y esta identidad nos viene de aquellas cosas, aquellas personas, aquellos elementos del pasado que nos pueden indicar quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y por eso es que cuidamos eso que se llama patrimonio. Sin patrimonio entonces no tenemos identidad. Aquí hay una relación entonces entre estos dos elementos. Pero nosotros estamos preocupados y por eso hemos llegado a esta instancia de realizar este seminario, preocupados en que la toma de conciencia de patrimonio tiene que ser de la ciudadanía. Si la gente, el pueblo de Los Vilos, toda la comuna de Los Vilos no toma conciencia, no se empodera de esto que es patrimonio, no sacamos nada con las 10 o 15 personas que formamos esta agrupación conseguir trabajando porque es la gente la que tiene que participar la gente es la que tiene que colaborar en las decisiones respecto a matrimonio, opinar, para poder entonces sentir ellos su identidad, su sentido de pertenencia. Quiero agradecer a las autoridades todas, a todos los presentes y permitirme estar muy emocionado porque la última vez que estuve aquí fue el año 77, 78, cuando era obviamente mucho más joven que ahora. y ha sido un gran gusto encontrar todavía a jóvenes que trabajaron con nosotros y el mayor gusto poder establecer las diferencias entre esos años y hoy. En el año 77, 78, estos temas no estaban puestos sobre la mesa. aparte del colega Bambondes, no teníamos interlocutores, tanto es así que el equipo de arqueólogos, paleontólogos, geólogos, todos los que estábamos allí, ya a las nueve de la noche estábamos durmiendo, no teníamos con quién conversar y transferir nuestros conocimientos. Francamente, el año 77, nosotros que trabajamos varios meses acá, no sabíamos la existencia de todo este patrimonio. Lo único que sabíamos que teníamos ante nosotros uno de los sitios arqueológicos más maravillosos de Chile y en ese momento de Sudamérica. Nuestro equipo estaba embobado en Quereo. Pasamos todo el día, sábados y domingos, fue una de las experiencias más fascinantes que hemos tenido, pero no sabíamos nada más fuera de estar viviendo en una pequeña ciudad con los pescados y mariscos más sabrosos de Chile, con la gente más encantadora de Chile, en una residencial muy modesta porque nuestros fondos no eran como los fondos que se manejan ahora, con mucho esfuerzo, ¿no es cierto? y sobre todo con una pequeña ciudad que para llegar a Quereo había que atravesar un paisaje campesino abierto. Anoche me perdían los filos, eran otros los filos, pero lo importante es que también hoy he visto que los filos tienen un conocimiento de su patrimonio cultural y natural notable. escuchar a una autoridad política hablar de patrimonio por los años 70 era imposible, hoy aquí lo hemos tenido. Encontrar corporaciones o agrupaciones de patrimonio en los años 70 era imposible, hoy aquí lo hemos visto y ver una documental como la que hemos visto ahora eso era imposible hace décadas atrás. Francamente si esta pequeña ciudad hoy una gran ciudad ha logrado generar este movimiento en torno al patrimonio cultural y si esto ocurriera en todo Chile yo les diría francamente que este país estaría salvaguardando lo mejor de su alma patrimonial y es sobre eso lo que quiero enfocar mi conferencia. patrimonio está definido claramente lo que nos interesa es entender cómo la sociedad civil se apropia de este patrimonio cómo lo pone sobre la mesa cómo lo clasifica y lo hace suyo y conduce estos movimientos destinados a la valoración del patrimonio. la palabra patrimonio significa herencia es todo aquello que recibimos pero que a diferencia de los escritos de los archivos de los cuales los historiadores constituyen su sustancia todo lo que es patrimonio se puede tocar el patrimonio material o tangible son bienes que uno puede tocar uno puede llegar a la estación de ferrocarril y tocarla pero a su vez ese patrimonio material es un patrimonio intangible inmaterial porque dentro de esa estación de ferrocarril vivió gente se pensó cómo podría ser el progreso de los vilos desde esa estación de manera entonces que patrimonio tangible o intangible configura una unidad que la recibimos como herencia y que constituye nuestra memoria una ciudad o un país sin memoria no sirve de nada el futuro de nuestro país es la suma del pasado y del presente pero es que no basta ¿verdad? no basta estos textos de historia estas páginas que uno lee es muy importante eso pero no basta la diferencia entre historia mito y patrimonio es que nosotros tomamos estos conocimientos y los hacemos nuestros están en nuestras memorias no tenemos el derecho al olvido y transferimos este conocimiento a las futuras generaciones desde este punto de vista la palabra patrimonio es fundamental para primero educarnos a nosotros mismos los que vivían en los vilos por los años 70 al 80 no se educaron bajo esta palabra el patrimonio y estaban rodeados del mismo patrimonio que hoy tenemos en los vilos que ha ocurrido desde ese entonces hasta ahora de que la educación formal o informal desde el Estado o desde las iniciativas privadas han logrado educarnos gradualmente en torno a la salvaguarda del patrimonio lo primero del patrimonio es que nos sirve a nosotros como formación como ciudadanos somos cultos patrimonialmente en la medida que no destruimos nuestros viejos puentes nuestros viejos túneles somos cultos en patrimonio en la medida que vemos en la escaleta no un antropopular sino un patrimonio cultural en cuanto todo lo que allí sucede es tan importante como aquello otro que podría suceder en el palacio cauciño de Santiago no hay patrimonio de primera ni de segunda no hay patrimonio de las élites o de las sociedades populares toda la sociedad tiene su patrimonio no es que sea un patrimonio principal o no principal sino que todo patrimonio es válido porque toda la sociedad ha construido sus patrimonios desde sus expectativas hay diferencias patrimoniales pero no un patrimonio de primera o de segunda cuando nosotros vemos un canto al humano ese es un patrimonio tan importante como asistir a la ópera lo que quiero decir con esto que una de las cosas más importantes del patrimonio es que nos educa bajo una democracia cultural donde somos capaces de descubrir y valorar el patrimonio venga de donde venga y lo importante en el caso de Chile es que este patrimonio es indígena es prehispánico es de los pueblos originarios pero también existe el patrimonio colonial fueron 300 años de vida colonial española y criolla y criolla en todos estos valles en todos estos puertos pero además el patrimonio es decimonónico es del siglo XIX cuando se produce la gran modernidad de Chile el tiempo de los minerales el tiempo de los muelles el tiempo de los ferrocarriles ese patrimonio es muy importante pero también es el patrimonio no solamente español y criollo también es el patrimonio hecho por todos los emigrantes que llegaron a este país como ustedes pueden ver indios mestizos españoles criollos emigrantes y aún ciertos visitantes viajeros naturalistas todo esta sopa cultural ¿no es cierto? ha hervido y ha hecho sustancia y ha hecho que este país tenga esta gran palabra patrimonio construida por todos nadie ha quedado fuera de este país en la construcción del patrimonio desde el más modesto pescador hasta el más brillante profesor universitario y eso es lo que me gusta de los filos lo que hemos visto en esta documental hay allí una visión plural se han rescatado todos los valores posibles en este momento ustedes han logrado tener un catastro de lo que ha sucedido como obras materiales o inmateriales están todas allí incluso han avanzado en patrimonios que son tan desconocidos como es el patrimonio subacuático la arqueología subacuática está comenzando en Chile y aquí aquí va a operar en el futuro un grupo de arqueología subacuática para valorar un puerto es importante no solamente porque uno ve sobre el mar si ustedes pudieran bucear en toda la barbilla de los vilos la cantidad de naufragios la cantidad de registros de losas de objetos es impresionante y eso es que ustedes ya han puesto sobre la mesa la arqueología subacuática primero educarnos a nosotros mismos para luego educar un proceso de turismo cultural que es muy importante solo cuando todos nosotros sabemos que somos que hemos sido y que queremos ser entonces tenemos los instrumentos para recibir este flujo turístico porque ya tenemos conciencia de que el patrimonio cultural es la base más sólida para establecer una política de turismo cultural en consecuencia cuando estamos hablando de estas materias y si entendemos el patrimonio como el indicador del testimonio de cada época esta documental nos ha mostrado testimonios físicos que se pueden tocar y ver de cada época entendido entonces el patrimonio y concebido así como el testimonio de cada época nos corresponde decir lo siguiente hace más de 30 años los presidentes de toda Latinoamérica se reunieron y constituyeron un documento que se llama las normas de Quito ¿saben lo que dijeron todos los presidentes de esa época? de que era fundamental poner el patrimonio cultural al servicio del desarrollo socioeconómico de los países fíjense por esa época y de que era absolutamente indispensable que el patrimonio cultural a través del turismo cultural sea un instrumento de desarrollo regional se dan cuenta que a veces no inventamos la pólvora ya 30 años atrás había una vocación política para establecer este vínculo hoy desde el consejo de la cultura hemos llegado al firme convencimiento como directorio nacional de que la relación entre patrimonio cultural y desarrollo económico regional es muy importante pero ustedes ya lo habían planeado mucho antes que esto se transformara en política de Estado es fantástico ver como la sociedad se adelanta muchas veces a las propuestas políticas y ustedes lo hicieron lo que se va a constituir en estos tiempos en política de Estado bajo un fuerte énfasis entre turismo cultural basado en patrimonio esto ya está programado en la ciudad de Los Vilos y en toda esta región es una gran noticia pero también quiero decirle que esta idea de transformar el turismo cultural sustentado en el patrimonio tiene riesgos que hay que enfocarlo de una manera muy directa el turismo puede ser un instrumento del bien o del mal depende como lo vamos a enfocar depende como nosotros vamos a establecer cuáles son las normas para salvaguardar nuestro patrimonio sin que exista una sobrecarga sin que exista por ejemplo una mala educación en términos del manejo turístico tenemos que capacitarlo no solamente para tener los mejores equipos de restauración sino capacitarlo para que nuestros guías turísticos digan la verdad hablen con el conocimiento y no hablen bajo la ficción bajo la invención esto estimados amigos es clave los sitios arqueológicos se destruyen cuando son mal preservados una casa antigua mal restaurada dentro de 20 años más tiene que nuevamente intervenirse para corregir los errores cuando no escuchamos a los tesoros vivos de la humanidad aquellos hombres y mujeres que cantaban en las iglesias y no escuchamos hoy y no los grabamos hoy y no los transformamos hoy en tesoros de la humanidad con la muerte de estos tesoros vivos de la humanidad no habrá más canto a lo divino o al humano se dan cuenta como el manejo de este patrimonio adquiere no solamente un valor ético tenemos el valor el deber ético de recoger a los cantores a lo divino a lo humano tenemos la función ética de restaurar bien las viejas arquitecturas tenemos la función ética de que ningún sitio arqueológico sea destruido por una mal llamada modernidad eso es una cuestión ética pero para eso y lo conversamos muy bien con el señor alcalde en hace un momento necesitamos con urgencia transformar el patrimonio en programas de educación fíjense bien el siguiente detalle puede haber una persona extremadamente perversa y vandálica en nuestro país pero jamás he sabido que esa persona perversa y vandálica se lave el pelo en una pila de agua bendita dentro de una iglesia ¿por qué? porque hasta las sociedades más incultas saben que eso es un lugar sagrado si nosotros transferimos esta ecuación al conocimiento y a la difusión y a la educación del patrimonio deberemos de llegar a algún momento en que toda nuestra sociedad especialmente los niños sepan que el patrimonio es una entidad sagrada que no se puede destruir que no se puede rayar la cantidad de patrimonio destruido en nuestro país es muy alta los arqueólogos lo sabemos estamos acostumbrados a llegar a sitios arqueológicos y ver cómo están rayados los nombres con los nombres porque las personas al colocar sus nombres están demostrando lo siguiente no es un acto vandálico porque si fuera un acto vandálico que esperaba por la ley no pondrían sus nombres lo que ocurre que no han tenido educación para entender que eso es valioso y es por eso que tenemos que educar desde los niños hasta toda la sociedad frente al respeto para la preservación de nuestro patrimonio en consecuencia cuando queremos poner en valor ¿no es cierto? y lograr que este patrimonio constituya una proyección económica tenemos que fortalecer todas nuestras instituciones y ponerlos todos ¿no es cierto? en estado de alerta para no cometer errores el negocio del turismo es importante cada vez va a ser más importante los países del primer mundo nos están enviando miles y miles de turistas y ellos buscan estos paisajes distintos al primer mundo buscan estos paisajes quieren ver los petroglifos quieren ver el quebrado de querido quieren ver todo lo que han visto ustedes en la documental ellos ya no quieren vivir en grandes hoteles con olores a toallas limpias nuevas ellos quieren vivir ojalá como ya está ocurriendo en la casa de un pescador y quieren ir a pescar con el pescador y ese europeo va a llegar a Francia a decir estuve pescando con pescadores de verdad y le han pagado a esa casa de ese pescador lo mismo que pagan en un hotel de cinco estrellas eso ya está pasando en España ¿no es cierto? la gente los turistas van a los caceríos viven como campesinos comen los cultivos que fueron hechos en la temporada anterior y ellos siembran los productos que los turistas del próximo año van a comer en ese mismo cacerío esas experiencias son importantes y nosotros tenemos que acercarnos a estos nuevos conceptos de turismo al ecoturismo el no turismo turismo cultural en donde se ha probado que ustedes tienen recursos de extraordinaria importancia permítanme ahora algunas reflexiones casi finales al observar hoy en la mañana perdón al observar ya en la noche cuando llegué casi no podía creer dos esculturas que vi desde el taxi la primera escultura fue un mastodonte créanme que cuando yo escabé el mastodonte en Quereo nunca en mi mente pudo pasar siquiera algo parecido a esa imagen de que alguna vez los filo iba a tener un monumento a ese mastodonte fue francamente emocionante eso demuestra que la ciencia muchas veces se transforma en conciencia se transforma en memoria pero eso no lo hacen los científicos lo hacen las comunidades lo hacen ustedes ustedes transformaron un hecho científico en una memoria cultural válida para toda la comunidad fueron ustedes los que pusieron el mastodonte en el medio de los filos eso es casi más importante que la excavación misma del mastodonte en los filos encontramos varias vértebras varias costillas no fue un esqueleto completo pero la primera vértebra era de unos 40 centímetros de diámetro y al pasar la brocha en un suelo muy húmedo yo pensaba en el tamaño de ese mastodonte y pensaba ¿y cómo será ese mastodonte? anoche lo vi anoche lo vi y dije por Dios que valía la pena esto no quedó en un paper esto no quedó en un artículo este ícono fue apropiado esta evidencia arqueológica fue apropiado en los filos y se transformó en un ícono por ustedes eso estimados amigos no es común en Chile ustedes deben de demostrar que han avanzado mucho más que ciudades mucho más grandes y culturalmente mucho más complejas pero el segundo impacto fue a pocos metros encontrarme con un buzo antiguo yo alcancé a conocer los buzos antiguos de los filos pero verlo en un monumento ustedes tienen que entender lo que significa eso eso significa que hubo una capacidad para recogerte las memorias a estos héroes anónimos yo quisiera establecer una diferencia que para mí es muy importante en estos momentos los changos o pescadores vivieron acá desde la cultura huentelauquena hasta hoy si hay algo que ha continuado en la cultura de los filos son los pescadores y mariscadores no había ruptura 10.000 años de pescadores aquí pero ¿cuál es la diferencia? todos los pescadores antiguos y mariscadores antiguos especialmente mariscadores antiguos cuando se introducieron en el mar miraban todo como nebulosa ustedes todos han abierto los ojos bajo el mar y se ve todo como nebulosa hay que tener cuidado con los erizos uno los puede pisar hay que andar con cuidado no se ve bien los primeros pusos esos con los que pasaron esos bajaron y los vieron todos cuando uno yo hablé con estos pulsos antiguos el como describen ellos ese mundo que descubren cuando bajan por vez primera y lo ven todo se ven los pescadores con detalle los colores con detalle los locos se ven perfectamente bien cuando se agrupan entre sí cuando los pisos de arena van subiendo y los locos se agrupan entre sí todo lo ven los pequeños detalles los escondrijos de los congros que están encuevados todo lo ven se abrió un mundo fascinante el mismo mundo fascinante que se abre cuando colapsan los buzos tradicionales y surgen los buzos modernos con los equipos de hombre rana con las máscaras había que ver la impresión de los primeros cazadores y mariscadores con equipos modernos cuando bajaron por vez primera otra vez lo vieron todo y cambió la vida porque a ellos pudieron introducirse un poco más al interior del litoral de encontrar roqueríos subacuáticos vírgenes vírgenes miles de locos miles de mariscos cientos de peces a su alrededor ese descubrimiento fascinante y verlo todo en una escultura era porque los filos habían entendido la importancia de esos seres humanos que comenzaron a domesticar el mar y eso me parece de extraordinaria importancia porque aquí se habló de la crianza de Congo y yo digo que dentro de 50 años más acá en los pilos la revolución de la acuicultura de las granjas marinas acá van a haber granjas marinas con crianza de muchos peces porque así como fuimos capaces de domesticar los animales en los valles vamos a ser capaces de domesticar a los peces salvajes y tendremos granjas de peces y granjas de mariscos aquí en los filos gracias a que que ya comenzamos de a poquito a experimentar con los congros vendrán otros peces y esto será patrimonio dentro de poco acá en consecuencia el impacto que uno puede tener al observar el potencial del patrimonio cultural de los vilos y toda la región me sigue impactando yo quisiera ver alguna vez el viejo tren saliendo de verdad desde la estación introduciéndose de verdad en los valles esto no es utopía los ziquiqueños ya lo hacen la vieja estación de Quique con su viejo tren sale todos los fines de semana lleno de turismo lleno de turistas comiendo las comidas de época en el mismo vagón de coche comedor y ese tren los lleva a las salitreras esto estimados amigos no es utopía y va a ocurrir aquí ya lo hicieron con el bodegón cultural se dieron cuenta no era utopía era posible hacerlo el bodegón cultural ha trascendido en todo Chile voy a los vilos pasa a ver el bodegón cultural me lo dijo un ariqueño por allá por el norte no es utopía pensar de que vamos a encontrar acá casas de personajes célebres como aquel pintor ya están ubicadas las casas habrá una ruta de casas célebres en los vilos y en toda la región ya salvaron los puentes y los túneles a veces el Estado por ser eficiente destruye pero eso no es eficiencia ustedes se adelantaron y educaron a ciertas autoridades para que eso se salvara y se salvó y eso no es utopía salvar la religiosidad popular eso está en marcha antes esto era antes esto no se mostraba porque era mostrar el atraso campesino hoy el atraso campesino se llama patrimonio cultural campesino eso ya no es utopía tampoco lo es no es cierto imaginarnos que los bailes chinos han sido considerados como patrimonio vivo de la humanidad eso que antes era tratado como comparsas de ignorantes hoy están reconocidos por un eco eso ya no es utopía tampoco es utopía pensar no es cierto el que ustedes puedan tener y esto es la tarea que quiero dejarles específicamente un parque arqueológico que sea el más importante de Chile en quebrada de Quereo ustedes tienen entre manos algo que ya lo intuí con el monumento al mastodonte pero lo que tienen que hacer es un paso más la quebrada de Quereo cuando nosotros la excavamos descubrimos cuatro datos fundamentales la presencia hacia los doce mil años para redondear dicho sea de paso los datos nuevos de radiocarbono calibrados indican doce mil años para estos primeros actos humanos en Quereo de hecho los más antiguos de Chile lejos aparte de Monteverde y uno que otro sitio por Patagonia este en el centro de Chile es el más antiguo un poquito más antiguo que los mastodontes de Tahuatahu aunque no me gusta la competencia cronológica pero si decirles que esto es importante que ustedes sepan que definitivamente en Quereo hay una antigüedad máxima a nivel sudamericano y chileno pero ahí no solamente había mastodonte los caballos que excavamos en Quereo eran algo parecido a estos caballos robustos un poquito bajos como percherones un poquito pero muy robustos más robustos que los actuales las paleolamas que excavamos en Quereo son como una llama o un guanaco pero del porte de un caballo y los perezosos los milodontinos que excavamos en Quereo son como osos que pueden como el que está en la Patagonia ¿no es cierto? en la cueva de milodontes ¿no es cierto? son milodontinos son milodontes son son mega mega mamíferos que pueden trasladarse con los dos pies y con las dos manos poderse proveer directamente desde los árboles alimentos desde los árboles ustedes pueden imaginarse como yo cazadores con puntas fel que ya Jackson las ha encontrado aquí ¿no? cazando con grandes largos estos grandes animales allí esto es la primera epopeya vivida por seres humanos en Chile ustedes tienen entre manos la posibilidad de reconstituir a escala verdadera poner caballos allí como escultura por cierto pero colocar toda la fauna que excavamos junto con los hombres haciendo una escena de tal manera que uno pueda ver a escala humana esa epopeya allí si ustedes tuvieran eso tendrían el sitio arqueológico y paleontológico más importante de Chile porque la documentación científica la tienen no hay nada que inventar simplemente hay que poner el escenario y hay que poner a los actores hay que poner a la megafauna y luego eso abrirlo a los procesos educativos y turísticos esto es estimados amigos una de las tareas que quisiera dejar de la cual por supuesto que voy a colaborar como responsable de esa excavación y para terminar dos pequeños detalles pero grandes detalles yo he venido a los vilos por una razón más importante que ya ya lo he dicho he venido porque cuando excavábamos aquí se nos acercó un niño que iba cazando mariposas eran dos hermanos uno de ellos se nos acercó a la excavación en 1977 y se sentó en un borde de la excavación ya estábamos a un nivel de tres metros de profundidad y nos llamó la atención que estuvo como una hora mirando y nosotros estábamos ya registrando los primeros caballos y nos hizo una pregunta señor esta es una excavación paleontológica o arqueológica lo quedamos mirando le dijimos no, no sigamos trabajando no pasó media hora y dijo le acabo de hacer una pregunta entonces le dije hasta hace diez días atrás era una excavación paleontológica porque encontrábamos grandes animales pero sin restos de la presencia humana ahora es paleontológica y arqueológica porque hemos encontrado restos de artefactos y los huesos marcados por los cuchillos donde claramente habían faenado y comido estos caballos y se quedó allí y no se movió toda la mañana ¿cómo te llama? yo no soy de acá no, ¿cómo te llama? no, yo tengo mi casa de veraneo acá mi nombre es Donald Jackson le baja tomo una espátula y escava acá él debe haber tenido doce trece años obviamente que le pasamos esos sectores de excavaciones donde no hay nada pero él debía estar ahí ¿no? y él no encontraba nada pero él en su mundo estaba encontrando muchas cosas hoy era uno de los profesores arqueólogos más importantes de la Universidad de Chile y él se dice de los vilos y él ha hecho toda su vida la arqueología de los vilos y ustedes tienen una información fantástica que proviene de Donald Jackson el segundo caso estábamos en nuestra residencial y llegó un matrimonio de los vilos y nos dijo profesores tenemos un problema en nuestra casa y quisiéramos explicárselo tenemos un niño que solamente habla de dinosaurios de animales fósiles de mamutos y que ya tiene debe tener once años nuestro queremos que lo vean bueno nos fuimos allá entramos en una casa muy modesta de los vilos recibieron una taza de té y apareció este niño nuestro paleontólogo Rodolfo Casamiquela uno de los paleontólogos más importantes de Sudamérica ya fallecido y nuestro geólogo uno de los geólogos más brillantes del cuaternario de Chile Juan Varela ya fallecido y yo sobreviviente estábamos allí y el paleontólogo le dice a ver te voy a dibujar esto que es estos dinosaurios trillas apple kicks lo sabía hasta que el nombre científico y esto esto es un mamut todos los miren todos nos trajo un libro nos mostraba sin duda que estábamos en presente frente a un niño prodigio y los padres muy modestos me dicen pero que hacemos con este niño señora nosotros le vamos a enviar algunos libros pero trate de que él siempre sea un niño normal que juegue que se entierre que meta las manos en la tierra pero que a su vez siga leyendo y se siga preocupando de estos temas hoy Gabriel Carrasco es un participante obligado de todas las expediciones paleontológicas del extranjero y nacionales que ocurren en Chile él acaba de publicar un libro maravilloso sobre la fauna paleontológica de Chile Gabriel Carrasco es ese niño entonces que es lo que yo le quiero decir nosotros el 77 al 78 hicimos grandes cosas pero lo más grande que hicimos fue haber descubierto más que la fauna estos dos niños de acá de los filos si nosotros hacemos esto mismo en mayor escala ya pueden ustedes imaginarse el potencial de científicos el potencial de promotores de la cultura esto es el meollo del asunto el cómo colocar la ciencia y la educación patrimonial dentro de los niños y este es el mensaje por el cual estoy acá muchas gracias agradecer la deferencia que han tenido los integrantes de la educación cultural de los niños de invitarme a participar en esta importante actividad yo siempre lo digo cada vez que me invitan a alguna actividad de esta naturaleza en los filos para mí siempre es un honor tener la oportunidad de dialogar en torno a los temas que nos interpelan de manera común como son en este caso los temas de la cultura los temas de la historia y los temas de la educación que son evidentemente temas tremendamente relevantes dentro de la construcción de una comunidad y también lo considero una tremenda satisfacción porque me permite reunirme no solamente con las personas que en este caso organizan estas actividades sino que también con viejos y queridos amigos que habitualmente tengo la ocasión de encontrar nuevamente en eventos de esta naturaleza de manera que tengan siempre presente la disponibilidad para acompañarlos en la iniciativa de esta naturaleza va a estar siempre presente a mi juicio uno de los principales méritos que tuvo la publicación del libro pasando a la historia está en haber generado una suerte de inflexión en el desarrollo de las actividades culturales más allá de los eventuales méritos de la publicación en sí misma o quizás de las falencias que esta publicación pudo haber tenido yo creo que marca un punto importante de arranque en el desarrollo de las actividades culturales y en el desarrollo de diferentes iniciativas de la universidad intelectual uno de los aspectos que probablemente más se ha destacado y ya lo hizo Lautaro hace un rato atrás es precisamente la instalación en nuestra comuna del poder cultural pero eso también habría que sumarle entre otras iniciativas la biblioteca pública que se ha convertido también en un polo particularmente significativo desde el punto de vista del desarrollo de las actividades culturales y el centro de difusión de la minería Andrónico Luxis que también constituye un referente obligado dentro de las actividades en este caso de difusión patrimonial que se viene realizando y que es de público conocimiento a nivel nacional e internacional y justo con eso es posible observar también a partir de mediados de la década de 1990 el desarrollo de una serie de iniciativas culturales vinculadas precisamente a la creación es decir el desarrollo de la poesía de la literatura del ensayo y se han instalado en el universo del quehacer cultural de nuestra comuna personajes tan importantes como Bernardo Tapia Víctor Molina Carlos Ramírez y más recientemente y con mucha satisfacción lo digo Ibarlira a quien me tocó escuchar en la última fiesta de San Pedro como recitaba precisamente su poesía lo cual constituye también un acervo de gran valor para el desarrollo de las actividades culturales de Arraigándolo Popular en nuestra región en ese sentido yo tengo la impresión de que el acervo cultural de nuestra localidad se encuentra sólidamente asentado está constituido a propósito de lo que fue la presentación de este documental y de otras iniciativas de asimilar naturaleza que el BAMARIA ha venido desarrollando también en nuestra comuna está dando cuenta precisamente de la solidez que ha venido alcanzando el desarrollo de la actividad cultural por una parte y la proyección a través de la difusión que esta actividad cultural ha venido teniendo la actividad cultural en ese sentido se nos vino de muy buena salud y eso nos tiene que llenar de satisfacción a todos quienes hemos estado comprometidos con el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza yo creo que lo que se requiere hoy día de manera fundamental es la proyección educativa de este acervo cultural acumulado y probablemente ahí es donde está nuestro principal telón de aquí ya se me comentaba en el café de uno de los aspectos que se mostraba incluso deficitario en esta actividad es la asistencia de las personas que precisamente tienen que ver con colocar a disposición de la comunidad y particularmente el mundo educativo estos registros estos recursos y este acervo en este tipo de iniciativas en este tipo de actividades deberán estar presentes pasivamente los profesores y los directores de establecimientos educacionales por cuanto de una u otra manera son ellos los que de una u otra manera tienen que someter a crítica rigurosa aquello que se ha construido y aquello que se ha elaborado y eventualmente tienen también la responsabilidad de poder proyectarlo y desarrollarlo ampliamente a nivel del sistema educativo pasen a la siguiente por favor lo que yo quiero hacer hoy día es precisamente desarrollar lo que modestamente considero una propuesta de difusión de la historia y del patrimonio local y esto tiene que ver evidentemente con iniciativas de diferentes naturalezas y se enmarcan obviamente en un contexto específico que tiene que ver con cuestiones de orden nacional y con otras evidentemente de carácter regional y local una primera cuestión que es importante tener en cuenta pasemos a la próxima es que hoy día la incorporación de lo que se conoce como la historia de la cultura local en los programas de enseñanza y aprendizaje a nivel del sistema vocacional no es un componente adicional es un componente fundamental y lo es en cuanto a que precisamente los aspectos de la cultura local remiten a un universo de conocimientos por una parte y a una práctica de los procesos de aprendizaje que es particularmente sensible y que alcance un alto grado de internalización entre los jóvenes de Wuhan si nosotros nos situamos en el campo específico de la historia probablemente para un estudiante de los Vilos de Conbarbalá de Salamanca o de Iapel puede ser relativamente ajeno distante o poco asible la cultura grecorromana o el mundo bajo medieval o las proyecciones que eventualmente escala internacional puede tener el desarrollo del capitalismo o la segunda guerra mundial o el escenario de guerra fría que desde el punto de vista de las formaciones en términos globales pueden ser elementos tremendamente relevantes y fundamentales precisamente para situar al sujeto en los contextos específicos con los cuales él se encuentra instalado o desde el cual se desarrolla como persona o como profesional pero no cabe ninguna duda a propósito del documental que vimos y de experiencias anteriores en la recubilación del patrimonio histórico local y si nosotros hablamos de la quebrada del meague y de los hallazgos que el equipo de Lautaro hizo en esa zona o si hacemos referencia a lo que fue el proceso de construcción instalación y desarrollo del puerto menor de los vilos o si hacemos referencia a lo que es en este caso el campo de la cultura que surge precisamente del caser popular los elementos en torno a los cuales estos educandos van a ir alcanzando un alto grado de identificación de pertenencia y por lo tanto de sensibilidad educativa se amplían mucho más la historia local la cultura local son componentes fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los jóvenes y de los niños a nivel local y estas herramientas específicamente se convierten en un soporte que no solamente no podemos dejar al margen sino que tiene que convertirse en un aspecto fundamental de los procesos formativos en ese sentido la apelación fundamental a la cual remite el desarrollo de estas historias locales o de estas culturas locales tiene que ver con la identidad local con aquellos rasgos distintivos que nos permiten no solamente afirmarnos en aquellos elementos que significan nuestra existencia como comunidad sino que aquellos también que nos permiten proyectarnos más allá del ámbito específico en el cual nosotros que nos desenvolvemos y que tienen que ver precisamente con los rasgos distintivos o constitutivos de nuestro ser que para estos efectos en particular podríamos denominar como el ser bilé ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿qué es lo que hace la particularidad? ¿cuáles son los elementos sobre los cuales nosotros afirmamos nuestra cultura nuestro quehacer y nuestras estrategias de desarrollo como comunidad? Desde esa perspectiva el patrimonio tangible y el patrimonio intangible que nosotros hemos venido construyendo históricamente en los virus no solamente a partir de 1855 que es cuando se instala precisamente el puerto menor sino que en etapas bastante precedentes propias de la organización del mundo colonial o incluso anteriores como se explicó previamente a propósito de lo que fue el desarrollo de las culturas prehispánicas configuran un acervo de una gran densidad de una gran profundidad y corresponde por lo tanto que cumplan y tengan un rol fundamental en los procesos de desarrollo formativo al interior de los establecimientos vocacionales de nuestra localidad no solo un elemento accesorio no solo un elemento complementario solo una estrategia tremendamente potente en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje ¿cuáles son los aspectos patrimoniales en ese sentido que pueden ser concurrentes o fundamentales a efectos de poder potenciar o profundizar una estrategia de esta naturaleza no voy a repetir lo que se señaló ampliamente en el documental ni lo que en cierta forma está contenido en el libro que se publicó en 1995 creo que ahí hay una serie de aspectos que ustedes pueden revisar y que evidentemente constituyen en el marco general para lo que voy a indicar a continuación a mi juicio hay básicamente tres grandes elementos de orden general que pueden ser operacionalizables en el desarrollo de una propuesta educativa que permita precisamente darle sentido estratégico a estos procesos de formación a los que siga referencia por una parte está precisamente esto que denominamos la fase constitutiva los pilos como Puerto Menor irrumpen en el escenario nacional a mediados del siglo XIX en un contexto histórico específico y ese contexto histórico específico está marcado por una fase de crecimiento en el desarrollo de la economía que está operando a escala nacional y que tiene que ver con los circuitos de desarrollo del capitalismo a escala internacional con el desarrollo del capitalismo industrial en particular por lo tanto vincular un aspecto específico como es la fundación del Puerto Menor a los procesos históricos que está viviendo el país e integrando estos procesos históricos que vive el país en el marco general genera no solamente un aprendizaje específico sobre los problemas locales sino que remite también a la estructura nacional por una parte y a los procesos históricos a escala global que se están produciendo por la otra estos fenómenos que nosotros relatamos contamos reconstruimos a nivel local no tienen una dimensión particular en sí misma sino que se proyectan y se relacionan con fenómenos que tienen que ver con la construcción de la sociedad y de la economía a nivel nacional y estas a su vez se vehiculan con los procesos internacionales que se están viviendo de la misma manera la integración del puerto a los circuitos inmediatos de la región en este caso en particular de la provincia de Chuapa nos permiten verificar y este sería el segundo eje a propósito de lo que usted se llama de qué manera no solamente se van conformando en esta zona que se conoce como los valles transversales los valles en este caso del norte chico los mecanismos que operan para los efectos de integrar las economías regionales sino para ver también de qué manera los procesos sociales y las construcciones culturales van dándole a la región y a la zona de Chuapa en particular un rasgo distintivo dentro de la construcción histórica regional y dentro de la construcción histórica nacional no hay solamente una vinculación desde el punto de vista económico a propósito de los tráficos comerciales de los tráficos productivos o de las relaciones que se construyen entre el puerto y los centros mineros o las actividades agrícolas del interior sino que hay un movimiento muy intenso de sujetos y de personas que se expresa entre otras cosas a propósito de lo que el mismo documental mostraba hace un rato atrás en las fiestas religiosas los bailes chinos no solamente daban cuenta de la especificidad de las devociones en cada localidad sino que esos bailes chinos transitaban y siguen transitando muy activamente en el diferente en la diferente calendarización de lo que son las actividades efectivas del señor de la tierra de la luz de mayo de la actividad de la virgen de palo colorado o de la fiesta de San Pedro la circulación de la población la circulación de los sujetos genera un profundo impacto desde el punto de vista del desarrollo de las actividades culturales y nos expresa y nos representa como una zona como una provincia como una región con un rasgo identitario particularmente distintivo creo que ese aspecto en segundo lugar es un elemento también fundamental desde el punto de vista de donde instalamos los énfasis en términos de lo que son los diseños estratégicos para el desarrollo de una política de difusión patrimonial y en tercer lugar creo que la crisis del sector portuario acaecida a partir de la edad de 1930 pero que cierra con ciclo hacia 1965 por la clausura del puerto menor en torno a esa fecha marca también un profundo giro en las identidades colectivas a nivel local las actividades pesqueras como se dijo hace un tiempo atrás no son exclusivas del periodo que se inaugura precisamente entre los 30 y los 40 vienen de un ciclo histórico precedente son un componente fundamental también por lo tanto en la construcción de las identidades colectivas a nivel local pero adquieren mayor énfasis mayor densidad mayor proyección histórica precisamente con la crisis del puerto cuando el puerto entra en crisis el proceso de reconversión productiva que vivieron los virus produce a su vez también una profunda mutación en las identidades colectivas estos cambios estas transformaciones a mi juicio son también un elemento fundamental para explicarse entre otras cosas cuáles han sido los giros culturales los giros sociales y los giros en las prácticas cotidianas que ha venido teniendo nuestra comunidad en estas últimas cinco décadas o en estas últimas seis décadas en torno a esos tres aspectos creo que hay un potencial estratégico para el despliegue precisamente de iniciativas de carácter educacional que bien vale la pena explorar por una parte y luego desarrollar desde el punto de vista pedagógico esta fue una propuesta que en un momento determinado se presentó a la industria municipalidad de los virus inmediatamente después de concluir la fase de edición del libro que comentamos inicialmente fue una propuesta que en un momento dado se discutió al interior del consejo municipal que existió un acuerdo preliminar en torno a la potencialidad que esta podía tener pero que posteriormente y yo lo entiendo perfectamente en ese sentido los acontecimientos propios de las contingencias locales los problemas específicos derivados en este caso de problemas presupuestarios pues actualmente en alguna circunstancia aquellos derivados de la falta de compromiso político para llevar a cabo iniciativas de esta naturaleza lo empolvaron como suele ocurrir como ocurre actualmente como muchos proyectos de esta naturaleza no obstante tengo la impresión de que no tiene que por qué ser no tiene necesariamente por qué ser asumido tal y como yo lo voy a explicitar a continuación pero si considero que puede ser una buena herramienta de discusión yo lo someto a la consideración de usted con muchísima humildad con muchísima moestia pero también pretendiendo hacer un aporte a uno de los aspectos que hace un rato atrás la autor de los milos constituye un elemento fundamental desde el punto de vista de la interpelación que la comunidad le tiene que hacer necesariamente a sus intelectuales o a aquellos que estamos de nuestra manera comprometidos con un cacer de esta naturaleza creo que hay una serie de objetivos generales que se pueden básicamente sintetizar en estos dos que ustedes pueden observar en la en la vida positiva primero lograr que los educantes de los milos sean sujetos de un pasado y una historia donde reconocerse con identidad con posibilidades de ser reconocidos por otros y luego desarrollar una acción investigativa pedagógica tendiente a la recuperación de la memoria histórica local entre los estudiantes de educación básica y educación media de la comunidad o del sector ahora lo importante de estos denunciados generales son los objetivos operacionalizados pasemos a la próxima por favor es decir aquellos que de una otra manera nos permiten verificar si efectivamente estos objetivos generales tienen una posibilidad explícita o concreta de traducirse en aprendizaje desde el punto de vista formativo para aquellos a los cuales está orientada precisamente la iniciativa y hay básicamente cuatro que podríamos situar en el campo chistamente académico y un último que creo que es el más importante de todos y que tiene que ver con los aspectos específicos digamos de la propuesta educativa por una parte reconocer los orígenes remotos de la localidad a propósito vuelvo a insistir de lo que Lautaro Lúñez nos explicaba previamente en el sentido de identificar los diferentes periodos y ciclos del asentamiento para indio e indígenas en el territorio y evidentemente también las transformaciones que operan en el contexto del desarrollo del sistema colonial analizar el proceso de formación del puerto de los Vilos en una fase histórica bien delimitada que es precisamente la que arranca desde 1855 a 1860 para ver de qué manera la creación de puertos de esta naturaleza responde al estado de desarrollo de una economía en un contexto histórico determinado como es la expansión económica que está viviendo Chile precisamente durante la segunda mitad del siglo XIX estudiar el proceso de desarrollo del puerto de los Vilos precisamente a propósito lo dije previamente estableciendo una relación entre el puerto y la comunidad o el interno inmediato la zona de Chuapa la zona de Petorca la zona de Conbarbalá de qué manera nos fuimos construyendo y desarrollando históricamente como comunidad en un contexto más amplio es decir no encerrados endogámicamente sobre nosotros mismos sino que en relaciones muy dinámicas con el resto de las áreas o comunidades de la región estudiar el analizar la crisis del puerto de los Vilos sobre conversión en banderario marítimo y centro de pesca artesanal precisamente para ver como les señalaba previamente la mutación que se comienzan a producir en las identidades locales y hay un último aspecto que vuelvo a existir que me parece particularmente relevante no estoy hablando de un libro cuando digo elaboración y publicación de un texto donde se hace aprendizaje de carácter interdisciplinar no estoy pensando en un libro académico sino estoy pensando en un libro de circulación relativamente restringida a lo que podríamos denominar en este caso los iniciados en el campo de la historia estudiantes universitarios de nuestra manera académico a nivel del mundo de la educación superior sino que estoy pensando fundamentalmente en profesores por una parte y en estudiantes de enseñanza media en alguna medida propósito de las reformas vocacionales que se vienen próximamente que van a permitir volver a lo que era el viejo sistema de la humanidad es decir arrancar con la enseñanza secundaria a partir de séptimo y octavo que es una reforma que probablemente se va a comenzar a implementar en los próximos años situar precisamente la elaboración de este texto en el marco de una orientación en la formación pedagógica dirigida precisamente a ciertos sectores profesores y jóvenes desde séptimo en este momento hasta cuarto mes y lo veo fundamentalmente como un texto de enseñanza de carácter interdisciplinar es decir no un texto histórico propiamente es decir un texto que recoge o que se nutre de la historia para desarrollar procesos formativos y por lo tanto procesos de enseñanza aprendizaje más amplios que tengan que ver entre otras cosas a propósito de lo que señalaba previamente con el patrimonio tangible e intangible con las características de nuestro medio natural y que por lo tanto nos interpelan necesariamente en una relación directa con la biología con la química con la escenografía con las ciencias del mar se trata no solamente de rescatar la historia en sentido estricto sino que también de rescatar la relación entre la historia y el medio ecológico en torno al cual se ha desarrollado el que hacer de nombre a lo largo de la historia de que manera hemos alterado nuestro medio de color de que manera lo hemos reorganizado cuáles son en definitiva a partir de lo mismo nuestras estrategias de desarrollo el vínculo de la historia en ese sentido con las ciencias básicas o con las ciencias de la naturaleza constituye una cuestión fundamental obviamente que tiene que ver también con la historia y con las ciencias sociales tiene que ver con la economía cuáles son las características de nuestro soporte económico cuáles son los recursos disponibles cuáles son las potencialidades de su desarrollo cuál ha sido en la historia la explotación de esos recursos en la comuna o en la región qué proyecciones tiene por lo tanto tiene que ver también con la geografía tiene que ver con el paisaje tiene que ver con el relieve cuáles son los rasgos distintivos del asentamiento humano desde el punto de vista demográfico en este tipo de estructuras de relieve tiene que ver también evidentemente con otras áreas más complejas de las ciencias sociales como en este caso la educación cívica cuál ha sido la historia institucional de nuestro mundo cómo se han elegido nuestras autoridades dónde han estado los conflictos las tensiones porque no hay que negarlo hemos sido una comunidad con tensiones y con conflictos a lo largo de la historia y los procesos de formación en educación cívica tienen que ver no solamente con la conflictividad con la construcción de la institucionalidad a escala nacional sino que tiene que ver también y fundamentalmente con esas expresiones de conflictividad a escala local y a escala regional necesitamos empoderar cívica y ciudadanamente a nuestros niños y a nuestros jóvenes enseñándoles lo que ha sido la construcción histórica de esa institucionalidad y de esa casera social y política en nuestra comuna en nuestra región tiene que ver también incluso con cuestiones que pueden parecer tremendamente distantes de la formación en el campo específico de nuestro patrimonio histórico como es la formación en idiomas recién se refería a un texto que le publicaron a la UTARO en el National Geographic hay una cantidad importante de textos o de papers que se han publicado en torno a los Bilos o en torno a la región de Choapa en revistas internacionales que están en inglés y que por lo tanto pueden contribuir en este caso a la formación de nuestros estudiantes no solo en su patrimonio histórico particular en este caso en su patrimonio cultural sino que tienen que ver también con las posibilidades que esto permite o favorece para su formación en una lengua o en una segunda lengua las potencialidades que la iniciativa de esta naturaleza tiene son muy amplias y son tremendamente potentes desde el punto de vista de los requerimientos que se plantea hoy día la educación hoy día disponemos y hago recuerdo de cuando yo estudié en el liceo 6 y 7 acá de los Bilos en las antiguas cabañas populares que estaban en el sector del sur de nuestra comuna hoy día disponemos de recursos materiales de recursos pedagógicos de recursos informáticos de recursos bibliográficos de una gran variedad y de una gran calidad hay déficit no me cabe la menor duda seguimos teniendo dificultad desde el punto de vista de la CEPO que tenemos que recabar para los efectos de poder desarrollar iniciativas de esta naturaleza pero estamos muy avanzados y hemos logrado acumular un patrimonio tremendamente importante en ese sentido esto tiene que ver evidentemente con una serie de fuentes con recursos que son fundamentales para los efectos de desarrollar investigaciones de esta naturaleza fuentes secundarias especialmente bibliográficas que trabajan de manera amplia y general de nuestro país de nuestra región de nuestra provincia pero también a esta altura de nuestra localidad estas han experimentado en estas últimas dos décadas un crecimiento muy sustantivo hoy día tenemos muchas más publicaciones y estas publicaciones a través de la red están mucho más disponibles de lo que tenían a nuestra disposición como investigadores hace dos o tres décadas se requiere voluntad pedagógica para poder acceder a ese tipo de recursos y para poder utilizar ese tipo de recursos en los procesos formativos fuentes primarias en nuestro caso información de la prensa local o de aquellas que están depositadas en el Archivo Nacional en Santiago o en el Conservador Minero o en el Conservador de Bienes de IAPEN es decir hay fuentes documentales referidas tanto a los vidos como a la provincia que son de un gran valor para el desarrollo de investigaciones de esta naturaleza y que están disponibles son accesibles en algunas circunstancias están más lejos están en Santiago pero en otras están relativamente cerca están en IAPEN están en la Serena y algunas de ellas incluso están acá en los vidos pero sin lugar a dudas la más importante de todas son las fuentes dorales desde el punto de vista de iniciativas de esta naturaleza constituyen a mi juicio el principal acervo patrimonial disponible en nuestra localidad son nuestros padres son nuestros abuelos son nuestros bisabuelos depositarios de un rico barraje experiencial que es necesario conocer y en algunos casos además ellos le ponen de pistolarios guardan cartas guardan fotografías guardan artefactos volver a nuestros abuelos volver a nuestros antecesores es volver no solamente a lo que podríamos denominar el patrimonio material contenido en nuestras historias familiares sino que es volver también a la experiencia que ellos acumularon en la construcción en el protagonismo de los acontecimientos históricos que les tocó vivir en nuestra región en nuestra provincia y en nuestra comuna la última propongo también algunas actividades que considero que son accesibles son factibles y en algunos casos para no preocuparnos tampoco suponen un alto costo otras quizás sí una tiene que ver y aquí no solamente creo estar manifestando mi posición personal como lo dije recién sino que también de una importante gama de académicos que como señalaba Lautaro en sus minutos están fuertemente ligados a los grupos no pretendo hablar por ellos pero creo interpretarlos evidentemente Donald Jackson entre otros Milton Godoy de quien se conoce bastante su trabajo respecto a los bailes tradicionales y el mío evidentemente en términos personales estas actividades tienen que ver por ejemplo con desarrollar un encuentro de profesores de ciencias sociales en la comuna de Los Vidos desarrollarlo acá pero no solamente con profesores de la comuna sino que con profesores de la provincia ¿a qué efectos? a efectos de dos cuestiones de una conclusión particular desarrollando una estrategia de utilización pedagógica en este caso de los textos que se han venido de la obra ¿para qué sirven? ¿cuáles son sus principales méritos o sus principales predicciones? y desarrollar a su vez también un curso de perfeccionamiento en términos de recuperación y difusión de la historia local probablemente muchos de nuestros docentes no han accedido a las estrategias metodológicas que permiten hacer este ejercicio por lo tanto yo creo que hay un capital acumulado a nivel académico que perfectamente puede ser desplegado en la comuna y de esa manera incidir ya no solo en el compromiso sino que también en la capacitación en el perfeccionamiento de los aprendizajes que se requieren para poder desarrollar actividades de esta naturaleza se trata también de desarrollar en el libro de trabajo con los alumnos este no puede ser solamente una experiencia al viejo estilo cruciano desde el punto de vista pedagógico de arriba hacia abajo es decir desde la autoridad del conocimiento hacia quienes se van a convertir en depositarios del mismo sino que tiene que ser una relación dialéctica en la cual los sujetos de una u otra manera tengan también una participación activa y protagónica en la construcción del conocimiento en la generación del conocimiento en ese sentido se trata de involucrar no solo a los alumnos sino que también a las familias en el sentido amplio en la recuperación de fotografías en la recuperación de testimonios el ejercicio de recuperar el testimonio tiene que desarrollarlo los hijos con sus padres los nietos con sus abuelos porque eso no es solamente en este caso un ejercicio para obtener o extraer información sino que es un ejercicio de resocialización donde los sujetos comparten se implican se reconocen perdón a sí mismos en lo que son sus experiencias contingentes y sus experiencias pasadas es un ejercicio de amor es un ejercicio de familiaridad es un ejercicio de recuperación no solo de la historia sino que del valor que esa historia tiene para quienes están involucrados en la misma tiene que ver con recuperar la historia de nuestras iglesias de nuestras cadenas de nuestros estados de nuestros clubes deportivos nuestros clubes deportivos tienen una vasta profunda y arraigada trayectoria en la comunidad local tiene que ver con la trayectoria de nuestros establecimientos educacionales tiene que ver con desarrollar recursos literarios cuentos poesía video cine teatro etc y obviamente esto interpela y demanda a los medios de comunicación local a los de radio y de difusión que lo han hecho y que probablemente lo van a seguir haciendo que tiene que ver con describir las experiencias explicar las motivaciones invitar a participar en iniciativas culturales pero no entendiéndolo como una cuestión excepcional o puntual sino que como un elemento permanente donde incluso en aquellos programas que uno podría denominar como de cultura menor como son por ejemplo los espacios de difusión del polero del tango o de la música más popular como la cumbia tengan su espacio específico para poder desplegar desde ahí iniciativas que convoquen o que interpelen precisamente en esos campos también por cuanto lo festivo lo lúdico siempre ha sido y lo estímico siempre ha sido un componente también fundamental en el desarrollo de las actividades culturales dentro de la comunidad la difusión de la actividad cultural no puede estar vista o mirada exclusivamente como una situación de excepción instalada como casi una situación que se cuida de museo de museología sino que por el contrario tiene que ser una cuestión permanente y cotidiana y esto tiene que ver también pasemos a la última con la iniciativa institucional y aquí hay una interpelación que no quiero que aparezca como una interpelación directa de las autoridades totalmente constituidas en el municipio sino que tiene que ver con un compromiso político que va más allá de quienes ejercen hoy día las responsabilidades en la construcción o en la dirección de nuestra municipalidad debe ser un compromiso político a nivel institucional más amplio que de una u otra forma interpele al conjunto de los actores políticos de la comuna tiene que ver con cuestiones de la siguiente naturaleza por una parte y quiero ser bien modesto y lo voy a señalar determinar la viabilidad no estoy demandando que se constituya sino que determinar la viabilidad de constituir un museo comunal que reúna fondos archivísticos fondos bibliográficos folletería mapoteca hemeroteca fotografía y réplicas de piezas arqueológicas creo que un museo de esa naturaleza podría convertirse efectivamente en un acervo patrimonial tremendamente relevante no solo para la comuna sino que también para la provincia y la región en segundo lugar y esto creo que es muy fácil y no debería requerir grandes ni complejas diseños desde el punto de vista administrativo incorporar a las actividades de la semana vileña iniciativas y eventos culturales no pretendo desconocer la relevancia de los eventos deportivos y festivos pero es menos cierto que los banderares más importantes de nuestro país la serena viña del mar bucón como aspiras en los viles no me cae la menor duda incorporan regularmente a su calendario turístico múltiples expresiones culturales que también operan como gancho para atraer turistas y al respecto son varias iniciativas que se pueden desplegar encuentros de escritores exposición de pintura de Federico López paseos a sitios arqueológicos como manifestaba hace un rato a trautar muestras fotográficas etc. la semana vileña tiene que seguir siendo un espacio festivo tiene que seguir siendo un espacio recreativo pero tiene también que incorporar otro tipo de manifestaciones otro tipo de expresiones culturales de esa manera también hacemos turismo y de esa manera también representamos y proyectamos en nuestra comunidad ayer nacional creo también que es importante organizar el día 3 de enero de cada año el 3 de enero de 1855 Manuel Montt decretó la constitución del puerto menor de Los Vinos creo que el día 3 de enero de cada año se debe organizar un evento conmemorativo de la fundación de Los Vinos se puede optar por otras fechas se puede optar por otras fechas el 16 de diciembre de 1857 se produce la fundación de la población inmediatamente después de la fundación del puerto el 22 de diciembre de 1891 se instituyó la municipalidad de Los Vinos y el 6 de mayo de 1894 se constituyó el primer gobierno municipal cualquiera de esas fechas desde el punto de vista de lo que podríamos denominar el hito fundacional puede ser una fecha que de otra manera nos permita a nosotros en cuanto a vilerio es decir esta es la fecha constitutiva de nuestra población y desde esta fecha en adelante nosotros nos reconocemos como una sociedad institucionalmente constituida yo creo que en la provincia de Chuapa somos la única comuna que nos puede decir esta es nuestra fecha podemos especular mira hay más o menos por aquí podría ser por allá no es necesario que nosotros definamos como comunidad o como gobierno comunal un hito fundacional a partir del cual definimos en este caso la instalación de nuestra comunidad en todo caso la fecha que se determine permitirá organizar o debiera permitir organizar un acto cívico como los que se acostumbran en los filos y que salen muy bien además como yo por lo menos guardo gratos recuerdos de los mismos los 21 de mayo y los 18 de septiembre esta fecha debiera ser tanto o más relevante que estas otras fechas de carácter nacional y deberán ser tanto o más significante para la comunidad local desde el punto de vista de su identidad creo que así como nosotros nos identificamos como chilenos y de una u otra manera construimos consensos culturales e históricos en torno a estas dos fechas que mencioné esta otra en particular nos permitiría cohesionarnos identificarnos con un hito fundacional que yo he hecho de menos y que creo que particularmente relevante y a ese efecto yo sugiero también reautizar la recientemente remodelada Plaza de Alonso de Chile con el nombre del primer alcalde de Los Vilos José Manuel del Río y a la vez colocar en el centro de la misma una plaga recordatoria en que se indique la fecha de fundación del puerto pueblo y evidentemente los nombres de la autoridad que instituye esa efeméride la responsabilidad por lo tanto está entregada todo esto supone un esfuerzo mayor pero que estableciendo los contactos adecuados a nivel de la dirección nacional de bibliotecas de archivos y museos del Ministerio de Educación y me hago responsable por lo que digo y en mi caso en particular la Universidad de Santiago de Chile son todos factibles de ejecutar lo principal como siempre es la autoridad la voluntad política de las autoridades de turno el compromiso de quienes trabajamos en cultura y en educación siempre estará disponible gracias la provincia de Chihuahua una porque sabemos nos ponen aquí la Miquelon había hablado con la gobernadora y me dice vaya para allá hable con los dirigentes de la Junta de Vecinos yo en Chihuahua decía bueno qué apoyo de quién tendrá como para poder hacer una buena carpita y en realidad encontré que había gente que se puso muchísimo a la cabecera aquí en la cabecera en el otro extremo no sé si se siente bien pero está en el extremo derecho mío que está allá Antonio Estudillo con el que comenzamos a trabajar en aquel minuto y me dijo que la idea es de rescate del patrimonio de la parte interna de los filos de esta ruta interior y fuimos a hablar con estas dirigentes de las juntas de vecinos participé también con gente que venía de la cobertación del Choapa hicimos unas entrevistas y me quedó dando vuelta esto de la declaratoria de monumentos históricos la cual lo consideraba complicado con las circunstancias de ese entanto y se los planté yo le dije mira vamos a jurarnos por hacer esto pero yo no tengo ninguna seguridad de que la declaratoria va a salir pero hay que trabajar en la carpeta de acuerdo que apareció Tomás Ramírez apareció la Sandra y él Sandra se llamaba la municipalidad de los filos bueno estas dirigentes a las cuales yo le hacía las dos hermanas presidentas y partimos con este grupo intentando hacer esta declaratoria porque nos parecía interesante y me pareció mucho más interesante cuando hicimos el recorrido por todos los túneles cuando hicimos el recorrido y la visita por todos los puentes cuando entrevisté gente cuando estuve en el medio del túnel curvo cuando pensamos que alguien que no nos quiso respetar el paso tuvimos que retroceder lo entero marcha atrás también me acordé me acordé un poco de esta cosa un poco matrimonial pero de las dificultades que también había cuando fuimos a aspirar un camión que estaba destruyendo parte del puente porque estaba agotando un poco las paredes es decir cuando partimos con esto de apoyar este tipo de gestiones estoy dando eso como un ejemplo y en el cual mañana vamos a celebrar el hecho de que se haya declarado un monumento histórico yo me recuerdo que dos años después de eso un año y tanto después de eso yo dije bueno aquí hay que avanzar en esto y invité a la serie de obras públicas con la cual tenía una buena relación pero tenía profundas diferencias entre lo que ellos querían hacer y lo que yo quería que se hiciera y me recuerdo que estando encima de uno de los puentes en uno de los puentes voy a confidenciarlo la Seremi me dijo ¿y por qué no te quedas así nomás tranquilo no haces ningún trámite de la declaratoria nosotros hacemos el proyecto que consistía en demoler uno de los puentes agrandar uno de los túnel y hacer un montón de otras cosas y me dice y después los declaras con un aumento nacional y en ese mismo puente donde vamos a estar mañana yo le dije no nosotros vamos a seguir trabajando en la declaratoria de monumentos históricos y el proyecto de desarrollo de la ruta interior tendrá que proteger puentes y túneles y me recuerdo perfectamente que la Seremi de obras públicas no se enojó conmigo porque seguramente se lo dije en un tono muy animoso como que estábamos ahí arriba de los puentes y por lo tanto este trabajo lo pongo como ejemplo es lo que nosotros queremos hacer para acá para el Chihuahua alguien reciente decía y por qué nosotros no estuvimos incluidos en los FNR BID en aquel tipo de presupuesto para para invertir por parte del Estado en alguna cosa importante yo les decía porque sencillamente el proyecto de FNR BID esos dineros conseguidos través del Banco Interamericano de Desarrollo requieren de que haya declaratoria de monumento histórico y lo exige el Banco Interamericano de Desarrollo por lo tanto ¿qué teníamos acá? ¿la Iglesia de Catena? ¿la Estación de Salamanca? ¿me da la sensación que no tenemos ningún otro monumento? ¿la Baja Chihuahua? ¿la Baja Chihuahua? claro pero ese el avión es el santo en la naturaleza no monumento por lo tanto tampoco nos cabría el Chihuahua y por lo tanto el Chihuahua por el solo hecho de no tener más monumentos no pudo postular a los FNR BID que en este minuto por ejemplo ya casi es un hecho que no queda para el recurso del FNR BID que termina en 2013 y yo lamento porque incluso algunos amigos como Departamires y ahora yo voy a trabajar para el proyecto no sé si después van las tardes pero en 2013 por lo tanto esta declaratoria nos lleva un poco tarde es difícil digamos que podamos hacer algo ahora pero las declaratorias de monumentos históricos o las zonas típicas son importantes para las ciudades son importantes para las comunas y con esto termino hace poco estuvimos viendo con una consultora lo que es el plano regulador de los Vilos y de otras ciudades de acá de Choapa y yo le pregunté a la consultora le dije yo en el caso de Ovalle porque eran los Vilos Ovalle ella yo le pregunté y yo a Serena le pregunté a la consultora le digo yo mira yo conozco más Ovalle porque he trabajado haciendo historias sobre Ovalle sobre el desarrollo urbano de Ovalle la Serena lo conozco bien porque estoy allá trabajando allá y ya ven lo conozco más o menos pero los Vilos le dije yo no conozco bien en el caso de los Vilos pero le pregunto yo ¿por qué estas casas me empecé a acordar de casas no están consideradas? y me dijeron no me dijeron mire hubo que transar hay algunas me dijeron que nosotros queríamos y que no pudieron quedar y en ese sentido es donde voy yo hasta que punto nosotros tenemos que hacer progreso en una ciudad hacer desarrollo urbano en una ciudad pero protegiendo nuestro patrimonio y hay una segunda reflexión que me permito hacer para nosotros hacer patrimonio de mañana tenemos que hacer una buena fiega hoy es decir lo que nosotros construyamos hoy día aquí en los Vilos lo que hagamos con nuestro centro histórico de los Vilos que bien aparecían allí en un lado es el patrimonio que vamos a tener o van a tener los milenios de mañana y por eso es tan importante que estos planos reclugadores y que la propia gente defienda su patrimonio urbano porque si no van a construir algo mejor y algo con características arquitectónicas históricas con los elementos que tengan más valor que lo que existe mejor no hacerlo por eso entonces es importante que para el desarrollo tengamos en cuenta que el patrimonio no es una cuestión muerta sino es una cuestión viva buenas tardes mi nombre es César Mente yo soy arqueólogo de la Universidad de Chile vengo trabajando hace un tiempo aquí en en los Vilos y como bien decía la caballera en la introducción desde que empecé hace ya 13 años como estudiante universitaria trabajando aquí y trabajando a la par con el arqueólogo Donald Jackson quien me hubiera encantado de estar acá pero por razones personales no puede así que voy a tratar de comentarles algunas cosas con respecto a la arqueología de la región y su vinculación con el patrimonio que me gustaría compartir con ustedes y recoger sus impresiones entonces primero que nada quiero agradecerles porque me parece que esta instancia a la que me invitaron para hablar de protección del patrimonio me ha sorprendido gratamente me parece que este ejercicio ciudadano que se está haciendo aquí es muy destacable dado que como decía mi compañero aquí al lado es algo infrecuente no en todos los lugares que uno va y que uno conoce incluso haciendo arqueología y en varias regiones uno nos encuentra con esta voluntad manifiesta ¿no es cierto? de proteger de valorar y de hacer proyectos y de proyectarse como un grupo que quiere defender lo suyo y valorizarlo ¿de dónde vengo yo en términos y qué hace que esté aquí hablando de ustedes? nosotros con un grupo de la Universidad de Chile hacemos investigación sistemática en arqueología en la zona básicamente mediado por proyectos financiados por el Estado a lo largo de los últimos años y en el caso de Donald bastante tiempo más ¿no es cierto? se ha conocido en profundidad diría yo y si uno lo compara con otros lugares de Chile quizás hasta mucho mejor el patrimonio arqueológico de la zona de los rilos tenemos una de las zonas como decía el profesor Núñez en la mañana ¿no es cierto? habitadas desde más antiguamente yo diría no solo que sabemos que fueron primeramente habitadas en Chile sino que además sabemos muy bien cómo fueron habitadas en Chile y ese dato cualitativo es muy valorable además sabemos que esta es una zona que fue continuamente ocupada no todos los lugares fueron ocupados desde principio a fin y que uno encuentra evidencias de todos los periodos y de todos los tiempos continuamente representadas y eso es muy importante además conocemos las características de cómo fueron las ocupaciones humanas a lo largo de estos 13.000 años de ocupación esto ha generado una gran cantidad de conocimiento local que los arqueólogos pecamos muchas veces de transmitirlo entre nosotros entre los colegas y yo les podría decir acá que si me voy al extranjero en varios congresos la gente habla de los rilos y no es raro escuchar que en Norteamérica en Europa la gente conozca los rilos y conozca lo que hay aquí en los rilos pero lo que pecamos los arqueólogos muchas veces es que nos cuesta hacer algo de difusión local y mencionar precisamente que la información que se produce y el patrimonio que se ha logrado conocer en esta en esta comuna es un patrimonio importante y es un patrimonio que se discute en todos lados se comenta en todos lados con gran como se llama con gran conocimiento entonces donde entra el patrimonio aquí y la valoración si bien a mi me parece o más que a mi me parezca es una realidad en Chile por la legislación que todos los sitios arqueológicos ¿no es cierto? son monumentos nacionales y por ley todos los sitios arqueológicos deben ser protegidos no todos los sitios arqueológicos me parece que son viables como íconos representativos ¿no es cierto? del patrimonio y me parece que aquí nosotros y especialmente ustedes que son los actores que vienen que están más vinculados con la comunidad deben hacer un ejercicio selectivo de qué sitios arqueológicos o qué elementos patrimoniales les parecen destacar y mostrar hacia afuera y aquí yo he visto sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención que yo ya lo veía desde hace un tiempo venir pero que me parece gratamente que el ejercicio selectivo ya se hizo escucho siempre que vengo acá desde años atrás y ahora con más fuerza el tema de quereo el tema de valorizar quereo el tema de agarrar este sitio o esta quebrada esta localidad y yo hablo desde la arqueología evidentemente habrán otros elementos patrimoniales que también son muy importantes pero que más me llama la atención a mí es el cariño y el interés que se tiene en valorizar este sitio de quereo y me parece a mí que esta intención muy manifiesta es un muy buen punto de partida para empezar a trabajar el tema del patrimonio la conservación y la puesta de valor de estos sitios debe ser mediada por proyectos cuidadosamente formulados ya sea en términos de la valoración y la puesta en valor y la musealización de sitios arqueológicos o la generación de exhibiciones o museos debe ser hecha con mucho cuidado y acá yo diría hay que poner un poco la cabeza fría y proyectarse en que cualquier proyecto que se haga para valorar el patrimonio debe ser un proyecto que tenga una planificación a largo plazo no se puede tener una sala de exhibición que vaya a terminar en un trabajo trunco que tuvo un muy buen inicio pero después esa sala quedó envolvada quedó sin nadie que la cuidara y no se planificó cuidadosamente su existencia entonces eso me parece sumamente importante mencionar que si bien es cierto hay que apoyar la valoración del patrimonio hay que pensarla no a un par de años más sino a décadas más adelante porque precisamente va a ser ese el legado y hay que apoyarse y con esto termino para realizar estos proyectos con el conocimiento de las leyes y el conocimiento de los estándares de protección del patrimonio no cual uno no puede pretender no es cierto por más interés que tenga voluntad que tenga exhibir cosas si es que no se conocen los estándares de cuidado y que es lo que se necesita para llevar a cabo estas cosas que es lo que se necesita para cuidar sitios arqueólicos tan importantes como el sitio de querero y como realizar una interpretación correcta para que eso sea proyectado hacia la gente hacia los visitantes no van a ser cosas tan básicas como cuáles van a ser las áreas que se pueden pisar de estos sitios arqueológicos desde qué distancia se pueden ver la intervención el profesor Lautaro hablaba claramente no es cierto hay que hacer las representaciones de los distintos animales que hubo bueno dónde se tienen que colocar cuáles van a ser las medidas que se tomen no es cierto para que esta puesta en valor no es cierto a la vez que ponga el valor y muestre la información proteja no es cierto las cosas que están como se llama vulnerables como son sitios arqueológicos así que muchas gracias a ver me es digamos cuestionable que se pueda hacer una selección tan tan exigente para que todos pasen por el museo o todos pasen por el consejo de monumentos yo no creo que y bien lo digo lo digo de que el consejo de monumentos tiene digamos una un sistema en el cual es complicado la eliminación de monumentos de un día para otro lleva un largo proceso en el conjunto de puentes de los cuatro años tampoco creo que la constitución del nuevo ministerio de cultura que va a innovar cultura y matrimonio entre a cambiar radicalmente digamos las formas de los procesos a lo que tú acabas de decir recientemente yo pongo mi encuentro en cuanto que no podemos dejar todo a que se nos mime como monumento lo que tiene que haber hoy ya es un proceso de educación de la sociedad para que todos cuiden lo que todo debe cuidarse y no solamente digamos lo más lo que va a ser nominado como monumento o sea de acuerdo nada todo uno se puede nominar como monumento pero digamos habrá muchas cosas que habrá que proteger ya aunque lo sabemos que lo vayan a ser nominadas como monumento a Chile cabe a la sociedad una formación un empoderamiento digamos de que esta casa aunque no va a ser considerada como un momento debe ser protegida o esta digamos figura o este pequeño digamos busto entonces tiene que haber una educación integral en la sociedad de la comunidad para que la comunidad pesque digamos todo lo que importa digamos de cultura no solo lo que vaya a ser en el museo o lo que vaya a ser degradado como monumento si mira realmente no me expliqué yo no veo contradicción en lo que dices con lo que mencioné yo me parece que la educación patrimonial y como se llama la discusión debe estar siempre y no veo como se llama ninguna contradicción lo único que mencioné yo y que si discrepo es que todos los sitios arqueológicos por el hecho de ser sitios arqueológicos ya son monumentos no tiene que haber una declaración se tiene que proteger por ser un monumento el sitio arqueológico las otras otro tipo de monumentos pasan por otro proceso de declaratoria y esos están establecidos por el reglamento ¿no? de los monumentos pero el sitio arqueológico sea cual sea en el momento en que se define un sitio arqueológico debe ser protegido porque ya es un monumento mi nombre es Fernando Ligado soy presidente de la Federación de Sindicato de Pescador de Artesanales de la Cuarta Región creo que soy de un monumento pescador artesanal presente en esta sala la verdad siento que bueno yo he escuchado con bastante atención desde la mañana hasta ahora las intervenciones de este navegador incluso por ejemplo de la lectura de este programa donde estaba un caballero que es un arqueólogo y que me parece que no me quedó muy bien grabado como se llama la verdad siento que yo tengo sentimiento encontrado con lo que he escuchado la verdad siento que aquí en los vinos en los vileños sobre todo y que veo poco aquí debemos hacer un megaporte con lo que la verdad que aquí no sabemos qué es lo que se ha hecho del patrimonio porque aquí como patrimonio yo he escuchado que faltan cosas por enumerar por ejemplo los vinos tienen una carta de presentación que es el boye de los vinos que hoy día no está en boca de nadie y que sin embargo por ejemplo una de esas de más o menos en el viernes solo día y solamente va a quedar la historia la carreta de las coches por ejemplo está asentada en un lugar histórico que ahí había una casa de maestranza y que todavía existe y la carreta de las coches está asentada en un pachicolio cultural que tampoco está y ahí sigo y le sumo y sigo la verdad es cierto que yo me parece que ubico el caballero que está al lado y que tiene este monumento de la ley y que tiene un patrón acá con el consejo que hace también con la tariana que nos asesora en la federación que también le dije que me escabra tras ganar y que la verdad es cierto que nosotros hemos hecho una propuesta a un momento de la ciudad durante mucho tiempo y que hasta la fecha de día nos hemos logrado juntarnos para conciliar esa propuesta que fue constituir el sitio que queríamos siempre como consejo cultural de los vinos y esto llegó a ir diciendo lo bueno unos ocho diez años atrás más menos próximamente y patrimonio cultural porque la verdad siento que el patrimonio no es más querido aquí en los vinos es creo lógicamente creo por lo que es creo creo un patrimonio cultural siento que es donde nacen los primeros asentamientos humanos de los vinos y que nosotros yo vengo de ahí vengo de la raíz de los vinos del origen de los vinos veremos los pescadores de la área pero sin embargo aquí en los vinos yo creo que no los queremos porque queremos muy poco a los pescadores y la verdad siento que ese patrimonio cultural ha sido vulnerado ha sido prófano siento por la construcción de los vinos de los submarinos yo no sé el caballero interior si acá hoy día ha habido visitarlo creo porque yo quería hacer una invitación a ustedes para que fueran a ver de lo que tanto hablamos y nos protegemos creo que intervenimos completamente y nadie hoy día dice nada nosotros nos hemos convertido en guardianes permanentes de nuestros matrimonios y lo sabe el don el chazo porque yo lo conozco porque hoy día por ejemplo yo les digo se sacaron un resto humano por ejemplo de la zona de Cereo nadie sabe dónde están nadie los conoce yo fui a conocer los hallazgos los hallazgos en la quebrada de Cereo a Serena y lo que le queremos nosotros en realidad es rescatar lo que es nuestro queremos ya ver todo eso de esos hallazgos para ponerlos en un sitio en un sitio que sirva ahí como lugar histórico como un museo de sitio y la verdad es cierto que como lo digo yo nos sentimos nosotros que hemos sido totalmente avasallados porque en realidad nadie nos ha querido escuchar el patrimonio gazonómico cultural social que en la red catalana hoy día nadie da un peso porque hoy día al poner ese ministerio submarino ahí donde está la quebrada de Cereo lógicamente que los recursos naturales que son las obligaciones de este pueblo se van a ver lógicamente diariamente y constantemente en peligro de contaminación y la verdad yo quiero hacer reflexionar a este pueblo yo quiero hacer reflexionar a esta gente que nos escucha que tomemos atención en lo que estamos haciendo las cosas nos han hecho bien me han leído un ejemplo al profesor que en la mañana dijo que aquí debiera haber una enseñanza de los alumnos de la escuela yo creo que es una gran visión yo creo que eso es lo que necesita este pueblo que los hijos nuestros los hijos de este pueblo conozcan los bosques que crean el patrimonio y que lo logren conservar para las futuras generaciones porque hoy día lo que estamos haciendo en vez de cuidar lo que estamos desarrollando bueno hay un derecho de decir algunas cosas más que se hizo más adelante porque yo quise intervenir en esto porque es la mayoría lo mejor de intervenir yo quería invitar a ustedes ya que mañana el día nacional del patrimonio que vayan a ver el patrimonio más querido de los alumnos como está interpretado gracias 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 aplausos desde hace ¿cuándo? un año y medio que lo debía ¿cierto? un año y medio ya te conozco bien hace un año y medio estuvimos hablando largamente ahí justamente cerquita de Querido cuando estaba trabajando en algún minuto bueno dijiste varias cosas yo voy a responder las que a mí me corresponden o las que nos corresponden a nosotros como consejo monumento en términos generales sabemos de la preocupación que tiene usted como sindicato me lo expresó también la antropóloga que trabaja con usted no sé si todavía trabaja con usted ¡ah! ¡estaba ya! estaba ya no estaba ya me recuerdo perfectamente de aquella conversación y con respecto a lo que es la normativa yo podría decirle con respecto a que veo mismo el consejo tomó todos los resguardos posibles para proteger lo que es el patrimonio cultural de querido del sector superior de la quebrada misma y hubo una preocupación constante por el monitoreo que hizo la empresa a través del equipo de Donald Jackson cuando se hizo alguna denuncia de parte de ustedes yo prácticamente al otro día estuve aquí para revisar la denuncia que hicieron y ir a verificar el terreno los asideros de vuestra denuncia siempre ha existido de parte del consejo una preocupación mayor sabiendo sobre todo de que es un sitio arqueológico que es un hito para la arqueología de la nación y de su familia por lo tanto aquí no nos creo que no nos podríamos quejar o sea creo que se ha hecho desde el punto de vista de la legalidad absolutamente todo lo que correspondía y además que tiene usted la posibilidad de que sea un extraordinario arqueólogo como Donald un hombre que quiere muchísimo a los vilos que vive en los vilos que se siente vileño que pasa gran parte del año acá y eso no se da en otras partes y en ese sentido creo que con respecto a Quereo hay una protección mayor ahora es indudable el otro día comentábamos no me acuerdo pero hay como cuatro anteproyectos con respecto a Quereo presentados por universidades alumnos por tesistas por particulares que se podría hacer con Quereo hasta el momento no se ha hecho nada estoy de acuerdo contigo no se ha hecho nada en este instante y esto fue hace un mes atrás o menos de un mes atrás Tomás Ramírez que nosotros esperábamos que llegara hoy día que es un arquitecto que trabaja en la dirección de arquitectura del Mo hizo la ficha para ingresar a Quereo para inversión pública es decir en este minuto para Quereo hay una ficha EPI una ficha que puede implicar que se comience a trabajar por fin en ver qué podríamos hacer con Quereo y aquí es indudable que va a ser no solamente las autoridades sino la comunidad milenia los que tienen que determinar qué hacer con Quereo van a ver todas estas propuestas yo se las aseguro entre hacer un museo de sitio hacer lo que decía Lautaro hoy día en la mañana tratar de hacer réplicas pedirle al museo a la serena que les conviden un material para exhibir allí hacer réplicas de la macrofauna es decir aquí ideas van a surgir por miles pero van a ser los fileños y sus autoridades las que de alguna manera van a tener que determinar cuál es el mejor proyecto para Quereo y sin duda habla de que Quereo reúne todas las condiciones para hacer un gran proyecto de carácter turístico para los niños así es que al menos podríamos decir que hasta hace poco no teníamos nada ahora ya al menos tenemos una ficha una ficha que implica que está metido en el sistema del Estado y que por lo tanto el municipio va a poder ver de qué manera se puede desarrollar o ver qué tipo de proyecto pedir al FN DNR hubo otra fuente de financiamiento hoy día ya vieron algunos historiadores que ofrecieron su apoyo está el mismo Lautaro que le va a encantar trabajar en un proyecto nosotros como consejo también de apoyar en la gestión de apoyar en qué es lo que deberíamos hacer y trabajar en conjunto pero aquí nadie va a poder determinar por sí solo lo que hay que hacer yo creo que es un trabajo colectivo es un trabajo de nuestra comunidad así que yo de alguna manera respondo lo que tú decías entiendo tu crítica hay otros problemas también que no nos corresponden a nosotros lo que es la cosa marítima lo del emisario u otras cosas eso ya no es un tema que nosotros tengamos que ver como consejo así que a eso yo no me puedo referir perdón me han pedido que intervengan solamente un minuto tenemos una hora para estos cuatro panelistas ya quedan 25 minutos para los últimos dos la idea es que pudiera intervenir la gente con preguntas pero hay temas como estaba tratando el señor yo lo entiendo también sobre el emisario soy un caminante conozco bastante bastante esta costa pero no es el momento si no estaríamos hasta las ocho no hay una noche enfrascados en discusiones y en explicaciones tenemos todo un programa que desarrollar y en este momento nos quedan 25 minutos luego las mesas de intervención ciudadana y una serie de premiaciones que queremos hacer antes que termine esta jornada por lo tanto yo les voy a rogar que se tengan al tiempo y tal vez alguna pregunta pero muy porque nos quedan 25 minutos para ustedes dos eso es todo por favor adelante buenas tardes mi nombre es Doña Luz soy arquitecto de la Municipalidad de Los Vilos trabajo en el departamento de la CECPLAN y soy encargada de matrimonio de la Municipalidad bueno nosotros como municipio siempre estamos abiertos a recibir solicitudes por parte de la comunidad en el ámbito del patrimonio y la cultura en este último tiempo hemos trabajado junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en desarrollar un diagnóstico y actualización del plan regulado a través del diagnóstico de inmuebles y de zonas de conservación histórico en la zona urbana del VIL ya esto de cierta manera ayuda a proteger y a reconocer estos inmuebles y esta zona a través del plan regulador y protegerlo a través de normas humanísticas centónicas y morfológicas también hemos desarrollado iniciativas como la que nombraba Rodrigo en conjunto con la Dirección de Arquitectura y Tomás Ramírez a través de una prefectibilidad presentada a los fondos de desarrollo y regional para el sitio de Quireo a su vez hemos trabajado también haciendo visitas a terreno con los petroquilijos de Tilama en todo el Valle de Tilama y también apoyando la iniciativa de la declaratoria de monumentos de los puentes y túneles de Tilama bueno también se está desarrollando un proyecto de la Casa de la Cultura este es un proyecto financiado a través del Fondo de Desarrollo Regional está en su etapa de diseño y contempla también la restauración de la antigua estación de ferrocarriles de cierta manera esta estación nunca fue reconocida o declarada monumento pero en este momento está siendo contemplada dentro del diseño y del programa arquitectónico de esta nueva Casa de la Cultura más menos eso sería el trabajo del municipio y el apoyo en relación a las acciones patrimoniales que se desarrollan en la comuna bueno primero que nada felicitar a los organizadores a esta organización de patrimonio de acá de los Dilos lo cual como fue mencionado en la mañana demuestra que efectivamente tenemos más posibilidades que 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 cosas negativas primero yo trabajo para el programa de las Naciones Unidas y llegamos acá en el año 2005 a trabajar en temas de medio ambiente bueno ustedes se preguntarán que tiene que ver el medio ambiente con el patrimonio pero tiene mucha relación básicamente en que para poder entender y cuidar el medio ambiente hay que tener una clara conciencia de quien es uno y eso significó el éxito de este trabajo ya a lo largo del Valle de Grimani que al momento de la llegada del programa nos dimos cuenta que estaba muy dejado de lado ya no había servicios había mucha desorganización poca articulación social por parte de la organización y sus dirigentes lo cual implicó que a través de estos temas patrimoniales ya se generara una motivación para la acción y es así como concluye y como un dato para acotar lo que mencionó Rodríguez la declaratoria de estos nueve hitos ferroviarios de acá de la Comunidad de los Vilos tardó cinco años lo cual es una fecha que o sea un tiempo demasiado extenso y esto fue posible gracias a la articulación que se generaron entre equipos profesionales instituciones sobre todo una mayor derivación de horas profesionales del municipio otros programas que estuvieron trabajando y básicamente la presión de los dirigentes y su fundamental articulación con organizaciones de nivel regional y nacional la última medida de presión para esta declaratoria fue una toma del Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago que obviamente trataron de silenciar a través de los medios de comunicación pero se tuvo que recurrir a esos medios para que efectivamente se pudiese firmar esta declaratoria ya que obviamente hay intereses digamos de punto de vista de lo que es la ruta patrimonial y la pavimentación del tramo que comprende entre el Imáguida y el Keló porque obviamente que la declaratoria de estos inmuebles implica una modificación de los proyectos y una mayor exigencia intelectual a los ingenieros de obras públicas ya cosa que efectivamente la comunidad de acá de los miles del Arto y Quini Marí logró sensibilizar bueno y es así como en el trabajo por el medio ambiente y en el fondo es una mejor calidad de vida se desarrollaron distintas acciones en distintos sectores como por ejemplo la recuperación de las técnicas de trabajo antelar básicamente en los sectores de Cerro Blanco donde fueron los propios antiguos de ahí quienes me enseñaron a las generaciones más jóvenes el tejido y que actualmente es un medio de ingreso ya que aquí estamos en una crisis ambiental producto de la sequía y de la devaluación de las producciones agrícolas y entonces se están generando a través del patrimonio nuevas posibilidades de ingreso familiar que permiten romper una tendencia bien grave que ocurre acá en la cuarta región que es la migración del campo a las ciudades costeras entonces la medida que las familias encuentran posibilidades de desarrollo económico en su propia localidad hace que efectivamente se permanezcan en el lugar por otro lado se inició la primera prospección de sitios arqueológicos de arte rupestre del valle de Quirimaní ya estableciendo alrededor de ocho sitios arqueológicos en esta primera prospección y lo cual ha significado como ustedes pueden ver en la misma perdón de esta organización que incorporan motivos de alta propuesta y aprovechar también de destacar la colaboración de Don Ardonis de allá del Museo de los Muñoz que fue un informante clave en esta identificación de sitios arqueológicos por otro lado se desarrolló a través de entidades de educación patrimonial ambiental o financiada por el CONACE ya para que vean como es muy integral que se deben trabajar estos temas el rescate de la historia local de los sectores de Tila Miquelón en torno al tren lo cual obviamente fortaleció la movilización de estas juntas de vecinos en lo que es la declaratoria aguantar 5 años ya esperando este decreto y bueno y que termina finalmente con la declaratoria de estos túneles y puentes y que es el inicio de un nuevo desafío que tienen las organizaciones del sector alto del Quirimarín que es que la ruta que se construya tenga una pertinencia estética que precede y permita la apreciación de estas obras ¿por qué? porque la actividad agrícola viene de cadencia ya sabemos los problemas de falta de agua y de concentración de las aguas que hay en la comuna y hay que buscar nuevas alternativas económicas finalmente me gustaría resaltar cuatro temas que son parte de la coyuntura local en torno al patrimonio el primero es el sitio de Quereo ya que aquí obviamente se ha manifestado granamente segundo que ocurre con el Mauro y el material el material que ahí fue levantado ya cuando se va a poder acceder a él cuando el Consejo de Monumentos Nacionales va a poder liberar el acceso público a esa información porque va a decir ahí se destruyó uno de los sitios ceremoniales más importantes desde la zona ¿ya? y tercero el tema de los puentes y el desafío que viene con vialidad para la construcción de esta ruta que es necesaria sobre todo por la inseguridad que hoy presenta y el riesgo que asumen los niños que van a estudiar de Queloz y Titama desplazándose 20 25 kilómetros hacia el sector de Caimán y finalmente un compromiso de las autoridades locales y de los profesionales para establecer programas de educación en el ámbito ambiental y patrimonial ¿para qué? para que efectivamente los proyectos de vida de los niños los proyectos de vida de las familias de los papás estén orientados a permanecer en el lugar y desarrollarlo todos sabemos los costos emocionales y económicos que implica que un hijo tenga que salir el día domingo en la mañana para poder ir a estudiar a Serena eso y respecto a algo que es importante mencionar es que existen nuevos equipos de trabajo se ha abierto el tema patrimonial acá en los vinos y en el Valle de Guilmarín y ahí es fundamental mayor financiamiento y ese financiamiento tiene que implicar una gestión una política municipal ya como primera base para poder desarrollar y posibilitar el acceso a este conocimiento y el desarrollo de la actividad eso es algo ¿alguna pregunta puntual sobre las exposiciones? Buenas tardes mi nombre es Yolanda Guzmán soy habitante de acá de los vinos muchos años y creo que es muy importante lo que todos hemos escuchado durante la mañana también ahora en la tarde yo soy la presidenta de la educación de amigos y amigas de la biblioteca conozco bastante los vinos porque desde el año 62 he estado aquí en los vinos primero como turista y otro como ya viviendo definitivamente